¿Qué pasó al revés? ¿Les dice en algún momento incómodo en alguna escena con algún actor? Bueno, creo... Mirá qué interesante lo que me preguntás. Creo que cuando hice Cenizas del Paraíso me sentí incómoda con un compañero porque tenía muchas escenas de sexo y en un momento, cuando dieron el corte, me acarició y le dije, no, no entendiste. Cuando dice en acción... Cuando terminó la escena te hizo así. Claro, terminó la escena y él me acarició y yo dije... ¿Y cómo reaccionó el actor? Porque era otra época. Era otra época, pero la verdad es que en la escuela de Norman, como recién decía, siempre nos enseñaron el respeto con los técnicos, el respeto también con los compañeros y saber parar al compañero y ubicarlo también en tiempo y forma y en escena, otra vez, ¿no? Y este chico me acarició. No, me parece que le di un poquito de... No me habló después por ahí mucho más, pero... Claro. Bueno, pero subiste a marcar el límite y él no se fue a recibir. No, no era Leos Baraglia porque también uno tiene sus referidos. Si te acaricia a Leos Baraglia, decís... Lo dejás, claro, no hay problema. Y yo no lo dejaría, no le diría que no a Leos Baraglia. Le mandamos un beso grande a Leos también. ¡No! Gracias.